Everything is our soul Everything is our soul Everything is our soul Hola Petitas, ¿cómo están? Es las 7 de la mañana Y bueno Dormí 4 horas Un montón Tengo la voz así de re-cansada Estoy yendo para la KF5 Tien Así que vamos a ver hoy Qué onda Si no, 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 no Si no, 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 no Siento que me están lloviendo los ojitos Puta El viento Pude haber molillado, ¿no? Sí, pude Y estos son los momentos culminantes Donde decís que no pase El colectivo mientras yo estoy por acá Y después decís Y entre que agarré el celular Y puse la cámara Me distraje, bajé el paso Y si llego a pasar es por haber hecho esto Culminantes tensos Mientras llego a la esquina Y esperar que el Mundino haya pasado T runt tartà Ata le hago publicidad Una gran parrilla Muy buena Muy buena tensión No viene No sé si eso me alivia o me preocupa porque hace frío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!